Queridos amigos, un saludo de un buen año 2021. Se nos va este año que no ha sido fácil, año de crisis y de pandemia, de la vida quieta y cuarentena, de calles vacías y horas en vela. Se nos va el año de la desesperanza y las cosas concretas, la vida, cariño, salud, pan en la mesa. Se va la noche que cubrió las estrellas y en pocos meses supo darnos fuerza. Se va este año y el nuevo golpea ya la puerta con una vacuna y la luna llena. Hola, ¿cómo les va? Acá estoy, Silvina de nuevo saludando. Pero hoy los vengo a saludar por fin de año, para desearles todo lo mejor en el 2021. Sabemos que fue un año difícil, duro, complicado para todos. Pero si estamos acá es porque tenemos la posibilidad de celebrar, porque tenemos vida. Busquemos todo aquello que nos hace bien. Comuniquémonos con nuestros entornos, con amor, que es lo más importante. Así que los esperamos para participar activamente con los comentarios, con los likes y con las nuevas dinámicas que vienen para este año, fundamentales, que nos van a acompañar en los programas de radio. Les mando un beso y un abrazo grande desde acá, desde el fondo del corazón, hasta allá, a cada uno de ustedes. Felicidades. El fin de años huele a compraros, enhorabuenas y postales, con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. Hola, queridos amigos de nuestro grupo Entre Letras y Canto. Ha sido una idea enviar este saludo en conjunto por este nuevo año que pronto dará inicio. Ha sido un año muy difícil, lleno de desafíos muy fuertes y nos ha tocado mucho de cerca a todos. El deseo, con sinceridad, de que este nuevo año que se viene sea infinitamente mucho mejor que el que se va y que todos hubiéramos aprendido la lección que este año que se va nos ha dejado. Muchas felicidades, mucha prosperidad para todos y, como dice el gran Silvio, que todos seamos útil y mejores. Muchísimas gracias.